La clase de controles del tren solo manejas una pequeña porción. Vale, venga. Dios, de verdad, son los bichos más feos. El robot este, tío, y todo. Mira, ahí llegamos con nuestro tren. Más, supongo que es un tren. Me tendría que cambiar el puto traje, es que ahora me voy a tener que cambiar otra vez. Y no me apetece nada. Este no es, es este, no. ¿J? No, no es la J. Algún día voy a aprender la O. No, la U. Ah, la U es para subir de nivel, que no puedo todavía. Ah, el caso es que sí que era la I, cojones. Si estaba donde tenía que estar. Es que me había equivocado. A ver, tú ponte tu armadura, macho. Tú toma los restos para ti. Eh, no. Esa... ¿Dónde está? Ahí está, la fea. Ya está. Ah, y las granadas se me olvidó potenciarlas y esto. Seguramente tengan un montón de potenciadores por ahí también que tampoco he visto. Es más, para la armadura tengo, mira. Tengo una cosa. Y las granadas... Y la granada... No, las granadas son esto. Ya está. Venga, ya estamos chetos. Sí, me gustaría tener vida, tío. Tengo un Medihel, pero no quiero gastarlo todavía. ¿Qué es esto? Ah, no, tengo que desactivar cosas. Seguramente tenga tiempo. Corre. Oye, me voy a concurrirse, par. Eh, eh, eh. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Me están disparando. Oye, qué puntería tienen los cabrones, macho. Me refiero a los enemigos, yo, ¿no? Evidentemente... Ah, ya he vuelto a tirar una granada. Ahí. ¿Dónde está? Eh. Joder, son 100.000. Y se te sobrecalientan las armas. Eso sí que es una putada, chaval, de las gordas. Y no puedo poner el zoom. Es que lo de no poder poner el zoom, no lo entiendo. ¿A cuento de qué? Se me ha olvidado poner el zoom. Au, au. ¡No, no! Estaba metiéndome ya en la cobertura. Venga ya. Hostia, macho. Qué jodido es el puto juego. ¿Para empezar? Claro que también. A lo mejor he cogido una clase de mierda para empezar. A lo mejor es una clase de estas que tardas en empezar. ¡Ey, ey, ey! Tengo el traje cambiado y todo esto. Menos mal. Perfecto. Vale, venga. Vamos a ver. Corre. A ver, vamos a cambiar de arma. Ah, no, ya estoy. Tengo una pistórica. He subido de nivel, vale. Me acabo de dar cuenta que hay un puente aquí. Voy a usarlo lo primero, a ver. Eh, primero subir de nivel. Me he vuelto a equivocar de botón. Es este. Uh. Voy a subirme la puta pistola, tío. Porque es... Espérate, 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 espérate. Comprador motivado. Fíjala. Los objetos me dan... Oh, vendo, vendo por más dinero. Vale, 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 vale. Y ahora voy a subirme las putas pistolas porque creo que estoy usando ahora y... Oh, mierda. Tiene que haberme guardado el punto para tirador. Pero es que como yo creo que la misión debe estar terminando, seguramente visite alguna tienda pronto. Y prefiero vender las cosas más caras. Quiero estafar a la gente ya para empezar. Ahora hay otra bomba. Y de repente se le ha olvidado. Tío, de verdad es que se cansa por todo, macho. El puto personaje. Tiene que haber algo para que se canse, para que tarde más en cansarse. Y lo de a veces poder poner la mirilla. Y a veces, ¿no? Todavía no entiendo cómo funciona. Me he acabado de dar cuenta que tengo arriba accesos rápidos que tendré que configurar yo. Y no estoy acertando una puñetera bala, vamos. Ahí, menos mal. Su padre. A ver, ¿qué tiene que...? Tiene que desactivar algo por aquí, ¿no? O sea, aquí está. Me he acabado de dar cuenta que hay tiempo. Tres minutos, vale, no. Hay tiempo de sobra. Solo quedan dos cargas. Y me acabo de dar cuenta que el genérico ha muerto. Ya se levantará. No como yo, que por lo visto como soy más protagonista no puedo revivir. Corre. Eh, ¿qué es esto? A ver, barra espazadera, a ver. Ah, ¿puedo rotar la cámara en pausa? Oh, vale, vale, ahora entiendo. A ver. Clic en la flecha de movimiento, ¿qué? Movimiento. Ah, vale. Tú vete para allá. Y tú vete para allá. Más o menos, aproximadamente. Vale. Vale, ahora ya se manejará la gente. Me lo podrían haber dicho antes. ¿Ves? Ahora de repente se le ha olvidado a mi puto personaje. ¡Oh, no, 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 no! Hola. A lo mejor es cuando tengo poca vida. Cuando no puedo apuntar. Joder, pues me da una putada. A ver, me dije él. Toma por culo. Ahora puedo poner la mirilla. ¿Será que cuando tienes poca vida no puedes poner la mirilla? Menuda putada. ¿Y cómo te defienden, macho? Si estás encima que estás en las últimas. Míralo, ya está. Ya la hemos liado. O dos a otro. No, 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 no. No me quedan medihels. Ah. Vale, sí me quedaban medihels. Lo que pasa es que tardan en recargarse. Creo que me quedan dos. Pues macho. Soy un tirillas ahora mismo, macho. Necesito mejorar las cosas de mejorar. Me parece todo muy bonito. Así que... ¿Cómo quedármelo todo? Vale, me falta una bomba. No me salen las... Ah, está aquí. Hola, bomba. No te veía. Macho, es que te quitan la vida en un momento, tío. ¿Y ahora? Va a venir alguna oleada. De gente. Buscando venganza, seguro. Uff. A ver. Ya puso otro medihel. Ya está. Perfecto. Lo malo es que no se mete en la cobertura. Oh, coño. ¿Tú de dónde has salido, hijo puta? Me has dejado hecho una puta mierda. Ah, no. No te calientes, arma. No te calientes, arma. Me toca los huevos. Muere. ¿Dónde coño están mis putos? Se han quedado en la posición que les dije antes, seguro. Ya verás. A ver. Vení conmigo. Hostia, el Kaiden. Esa es toda la armadura que tiene. Las cinco barras azules que hay ahí abajo. Está chetado. A ver. Esperad. Esperad. Mierda, no. Que no estoy bien metido en la cobertura. Muere. Primero voy a matar a ese pavo. Vale. Ahora. Me toca los huevos. Vais a ir los dos para allá. A lo suicida. Mientras yo me curo. Ya no tengo medigeles. A ver. Escopeta. Necesito la escopeta. Porque vamos a ir de cerca ahora. Eso no es la escopeta, tonto. El nabo. Eso es una camper como una casa. Vale. No. Y ahora el caso es que ya han matado a los enemigos. Pues nada. Levántate. Algo que pueda rapiñar. Esto parece. Hay que decodificar esta movida. Venga. Me da igual. Oh. Ya está. Joder. Venga. Más armas. Más armas. Venga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene que haber algo. Porque ahora de repente no sabe correr. Vale. Esto parece el objetivo de la misión. Así que lo primero voy a golemmear. Golemmear es bueno y necesario. No parece haber nada. ¿Tú qué te cuentas? Madre mía. De repente se te ha olvidado correr. Puto Separ. Corre. Uh. Eso. Eso parece algo. Ajá. Joder. Quedármelo todo. Tengo que tener un montón de armas para vender y de gilipolleces ya verás. Bueno. Voy a investigar esta cosa. Vídeo. Que coño es esto. Dios, pero ¿por qué ponen esas caras tan feas, macho? Cool. Le está chupando el alma. ¿Qué está pasando? O no, ahora... Alguna movida va a pasar. O sea... O no, 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 no. Está haciendo visiones. Está flipándolo. En colores. Y ha tomado por culo. Demasiado va la tecnología de... Como se llame la raza esa. Al final acaba explotando. Vale. Alguna movida. Ahora te han tenido que dar superpoderes o algo por narices. O sea, por obligación. Todo el mundo sabe que cuando alguna tecnología extraña extraterrestre te posee. Tienes que tener superpoderes luego por obligación. O ves el futuro o yo que sé. Algo así. La matriarca y Saren. Este es el que ha matado a su amiguito. Son... Son los chungos. Ah, y viene... Está en la nave esa con forma de mano de antes. Hay que matarlo porque sí. No damos ningún puto motivo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado de chungo? A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Me da igual. Dios, que sí, estaca. Ni te voy a consolar, ni voy a joderte. A mí me importa el objetivo, nada más. ¿Resulta herido? Era una visión. Soy el elegido. No, 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 no. No, no. Parece que ese beacon te ha caído un poco, Commander. ¿Estás seguro de que estás bien? No, primero estoy bien. y yo viviré no me preocupes cosas son malas Nihilis es muerto el becon fue destruido y Gether invadido el consul va a querer responder a ver si lo hicimos si no los hubiera abandonado estaré detrás de ti y vuestros reportes eres un héroe en mis libros, eso no es por eso es Seren ese otro turismo el que mató a nuestro querido escarabajo odio a los humanos me da igual que odio a los humanos no salió a los humanos eres cierto Saren se ha alivado con el Gether no sé cómo no sé por qué pero tenía algo que ver con ese becon estabas ahí antes de que ese becon se destruyó viste algo? cualquier clue que nos puede decir lo que Saren estaba haciendo? solo antes de que perdí la consciencia y tenía alguna especie de visión una visión? una visión de qué? a ver pero si no se llegó a ver la visión se llegó a ver escenas así de yo qué sé o guerra sí estos humanos son una visión de la galaxia este ataque es un acto de guerra él tiene los secretos de los becon él es un armado de Gether en su comandante y él no va a parar hasta que se viva la humanidad desde la superficie de la galaxia no sé no sé no sé no sé no sé no sé hacer un poco hacer un poco el imbécil por la nave puedo subirme a algún punto alguna cosa y sobre todo puedo vender los trajes estos de mierda vamos a ver vamos a ver si puedo equiparme mejoras no voy a enviar todas las armas que he estado pasando ahí fíjate tengo un sensor de combate que no sé lo que hace y un retroamortivador chiquito parado baja atrás ¿dónde está? ah vale son dos tipos de modificador mejora de arma y mejora de munición vale el retroamortivador yo creo que va a ser mejor que el sensor de combate porque me da más estabilidad a la escopeta eh mierda perdón cuál es mejor cuál es mejor la cimitar 1 vale sensor de combate aquí no tengo otra cosa y de munición no tengo nada vale eh no quieto baja atrás fuera pistolas a ver qué pistolas tengo dos que son una mierda comparadas con las que tengo con la que tengo ya hago una mejora de munición para variar no y de aquí no tengo modificadores de nada a ver ahora espérate un momento si esta es la mejor campera que tengo aunque me da igual porque tiene dos esto ya lo hice y anda mira tengo armaduras crogan y turianas y su padre no de todas las razas pero claro solamente es para esa raza debería guardarme una eh eh no puedo usar la armadura media mi clase no podía usar armaduras medias en algún momento bueno me la guardaré vámonos ah no espérate se me olvidaba siempre me equivoco la u ah no tengo puntos para subirme pues nada vámonos bueno de aquí tendremos que empezar a hablar con todo el mundo tu 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 le echaremos de menos jenkins fue una parte valiosa de este grupo parte de mi se siente culpable de lo que ha sucedido si jenkins estaba todavía vivo podría no estar aquí ¿eh? ah esa es la que hemos rescatado otra vez no eh que tal te encuentras osea follar eh que tal te encuentras osea follar me olvidaste vamos a ser buenos con ella gracias comander tengo que admitir que estaba un poco preocupada por ser asignada a la Normandia es bueno cuando alguien te hace sentir bienvenido no me decepciones hay que despeche siempre así virtud virtud soy virtuoso y a la vez un cabrón a ver como se miraba eso aquí a ver no me osea hay dos barras distintas una para virtud otra para el día no es que me baje la rebeldía es que me ha subido un poquito un poco muy poco muy poco la la virtud osea puedo ser bueno y a la vez un cabrón eso es bueno y un cabrón uuuh dame cosas todo lo de esta nave me pertenece bueno tu doctora no tu este es con quien iba en la misión no este tío es tan genérico que ni siquiera me sale un circulito de opciones que decirle chan 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 vosotros de que estais hablando puedo meterme en la conversacion soy vuestro puto comandante no se han quedado flipando de que haces gilipollas este quien mas quien mas que puedo hacer por aqui es mas como me voy de aqui aja escaleras uuuh es un puto montacargas pues tomar el ascensor como agente importante no dios es tan cuadricolar el soldado que solo puede sentarse así de frente a la puerta no o cargando eso quiere decir video seguramente osea no no sabe moverse dentro del ascensor se queda ahí tieso como uuuh vehículos que es todo esto cosas para mi para mi algo para mi eso es para mi eh que ah puedo cambiar las cosas del oh ah si este es mi querido amigo el que le puse la armadura de mierda ah pero estos se quedan con las cosas genéricas a mi que no me jodan luego me darán aliados que a lo mejor me gustan y todo no gente genérica que se me ha unido por obligación no parece que osea parece que aqui es para hacer cosas con el equipo oh si 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 sirvo suministros mucho pagarte efectivamente venga ya tenemos un contrabandista en la propia en la propia normandia ah tiene licencia osea ya tienes trabajo trabajas para mi en la normandia defendiendo pues la tierra de estados unidos y esas cosas muestrame lo que tienes ostia tiene cosas ostia son hiper caras esto te lo va a comprar tu padre macho osea si son armas de nivel 3, 4 y mejora de medigel ajá, ajá, ajá ajá esto me puede interesar lo de las granadas no, las estoy malgastando y no las uso siempre bien así que medigel esto si que lo voy a comprar fíjate lo he comprado supongo porque ya no me aparece bueno puedo llevar un medigel mas mejor porque los gasto como si fueran dios esto es grandísimo a ver a donde tengo que ir yo hola se os ha perdido algo aquí que es esto, puedo tocar botones sin saber lo que hacer codice, que? creo que me han puesto alguna historia o algo así en el codice ese que no pienso mirar en la vida vamos una pena de Yankees y tu? tu ni siquiera hablas y que es esto? os puedo preguntar para que coño sirve? me han vuelto a dar experiencia por mirar cosas pues vaya mierda bueno me dan 10 de experiencia por no hacer nada, algo es algo nada, no tenia que haberme metido en el puto ascensor sobre todo porque va para abajo y tenia que ir para arriba mira lo ya ha vuelto a tener las puertas a su sitio designado y no se mueve por mucho que machaque yo los botones bueno voy a subir por las escaleras izquierda o derecha quien sabe esto en la pantalla me dice algo? no, vamos por aquí ábreme la puerta ajá, vale, ya hemos llegado a la parte importante la parte normal tú que te cuentas? nada, este esta para vigilar la puerta o algo así a ver, a ver, a ver, que hago? vamos a golimear que bonita la galaxia solo el oficial al mando puede especificar el destino osea vale, en algún momento es evidente que la oficial al mando voy a ser yo osea el capitán como se llame va a morir seguro y si no ya me encargaré yo de que muera me da igual, yo quiero mirar todas las cosas para que me den experiencia al azar nada, nada mas una lastima puedo hablar con todos estos? algo habrá que pueda mirar que me de experiencia porque si no, no se, bueno, a ver creo que me están diciendo que aquí hay algo, no? no, esto no me dejan abrirlo alguna cosa que pueda toquitear a ver oh, la ciudadela, comprar dinero y a ver si puedo vender cosas, por cierto ah, osea que la nave esa que aparece siempre en en los vídeos en la ciudadela es que es frenazo macho se ha visto algo por aquí eso es chungo o es la ciudadela? debe ser la ciudadela, no? la verdad es que de este juego no se absolutamente nada salvo que a Separ le van a gustar todas las Están flipándolo con la Ciudadela No han visto nunca la Ciudadela Porque a partir de ahora estoy seguro Que se van a hinchar a verla Porque yo voy a tener que ir muchas veces a comprar Me gusta La Normandía mira que es grande por dentro Pero no es nada comparado con la movida esta Aunque bueno no parece tan grande Fíjate el tamaño de las personas Parece mucho más grande cuando está dentro Hostia puta que Ciudadaca Tienen las nubes pintadas en el cielo Que triste Estos son los embajadores Oye pero el primero de allí No es el que había muerto Pues se parece macho Nah básicamente los embajadores son unos capullos Como siempre Si y cada uno ves tío más feo que la anterior Sí y cada uno ves tío más feo que la anterior Están ciegos No voy a estar en mi arco solo porque el Consejo no quiere hacer nada. Si no van a parar Saren, lo voy a hacer. Descubrense, comandante. Ya has hecho más que suficiente para descargar su candidacy para los espectadores. La misión en Eden Primera fue una oportunidad para demostrar que pudiera hacer el trabajo. En vez de, Nihilas terminó muerto y el becón fue destruido. Esa es la culpa de Saren, no su. Entonces, mejor esperamos que la investigación de la C-Sec se transforme en evidencia para apoyar nuestras acusaciones. Sin embargo, el Consejo podría usar esto como excusa de que a ustedes fuera de los espectadores. ¡Políticos! Ven conmigo, Capitán. Quiero pasar un poco de cosas antes de escuchar. Shepard, tú y los otros podamos conocernos en la Tierra de Citadel, en el nivel superior. Me aseguraré de que tengas claridad para entrar. Y por eso todo el mundo odia a los políticos. Los políticos no tienen alma, eso lo sabe todo el mundo, joder.